Google Suite para Educación es un servicio de Google para instituciones educativas que permite que sus usuarios cuenten con una dirección de correo electrónico y un conjunto de servicios digitales asociados a ello. La universidad y todos los usuarios de la comunidad académica pascualina se verán beneficiados con un conjunto de herramientas robustas e innovadoras que permite. Trabajo seguro desde el equipo de la oficina, en la casa, a través del teléfono móvil e incluso sin conexión. Mejores canales de comunicación y colaboración. Posibilidad de trabajo más colaborativo de una manera más productiva. Visualizar la disponibilidad de otros compañeros. Compartir el calendario con personas que deseen. Compartir documentos con los compañeros y trabajar de manera simultánea desde cualquier lugar, por ejemplo con Google Docs. Comunicarse en tiempo real y realizar videoconferencias con su equipo de trabajo a través de HANA. Organización y recuperación de mensajes. Podrá gastar menos tiempo organizando carpetas y encontrando mensajes. Por ejemplo, usted puede añadir una más etiqueta para organizar y clasificar su información. Algunos servicios especiales de su correo electrónico institucional son documentos online como documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y formulario. Almacenamiento ilimitado de archivos en la nube mediante Google Drive. Servicio de mensajería y videoconferencia mediante Google Hangouts o Meet. Agenda mediada con Google Calibre. Incluso creación de micrositios web con Google Sites. Gestión de grupos de usuarios con Google Groups. Integrar una oficina o aula virtual mediante Google Cloud. Recomendaciones para el uso del correo institucional. El correo institucional es uno de los principales medios de comunicación de la institución universitaria Pascual Bravo. Su uso responsable es necesario para lograr una comunicación efectiva entre los diferentes integrantes de la comunidad académica. Por esta razón se comparten las siguientes recomendaciones con el fin de que los empleados, docentes y administrativos las tengan en cuenta en sus labores diarios. Indicar un asunto claro. El asunto es un titular que, con pocas palabras, puede expresar una frase de qué trata el contenido del correo electrónico. Evite poner la palabra urgente si realmente no lo es. Incluso, solo en caso de ser necesario, márquelo como prioritario. En la estructura del mensaje se sugieren los componentes tradicionales de una carta. Saludo, cuerpo conciso y una despedida. En la firma institucional, utilice la aprobada por la oficina asesora de comunicaciones. No se debe poner mensajes que no son corporativos como frases célebres o voces de campaña de las dependencias. Para incluir la firma correcta, consulte el procedimiento en la intranet. Además de incluir la firma institucional estándar, el fondo debe ser blanco. Evite los mensajes con muchas gráficas y textos de diferentes colores. Al redactar el mensaje, hágalo en forma breve, directa, clara y con buena ortografía. Sin embargo, no implica escribir ideas incompletas o cortadas, pues puede parecer un mensaje telegrama. Evite el uso de mayúsculas sostenidas. No abuse de los signos de exclamación, pues se trata de comunicaciones formales. Use un tono según el medio y tenga presente la diferencia entre la comunicación verbal y escrita. En la interacción personal es posible observar la comunicación no verbal, mientras que en la escrita, esta es muchas veces interpretada por el receptor de diferentes maneras. Escriba con cortesía y respeto. En relación con el ítem anterior es importante recordar que, como en cualquier tipo de comunicación, es importante incluir expresiones como por favor y gracias. En nuestra cultura institucional pascuarina, si se escribe con respeto y cortesía, es más efectivo el mensaje y la respuesta del destinatario. Para el contexto del mensaje, es importante compartir con quien recibe el mensaje el contexto del mismo, pues en ocasiones se asume que este es conocido y no siempre sucede así. Respecto a los archivos adjuntos, envíe solo como adjunto aquellos archivos necesarios e indispensables en la comunicación. Se recomienda usar Google Drive para el envío de archivos de tamaño grande. En cuanto a la confirmación automática de los mensajes, evite solicitar en todo momento confirmaciones automáticas de recibo de los mensajes enviados, a través del correo electrónico, pues el receptor lo puede ver como algo invasivo. Esta herramienta es para casos que realmente sea necesaria dicha confirmación. Ahora hablemos de la seguridad. En lo posible, evite abrir correos y descargar archivos adjuntos de personas desconocidas para prevenir la descarga de virus. Evite dar al correo institucional asuntos diferentes a los laborales y suscribirse a exceso de listas, boletines y envío de material promocional de entidades externas. Debido a que el correo institucional es uno de los principales medios de comunicación en la universidad, es vital darle importancia a los diferentes mensajes estableciendo un orden de prioridades en función de la importancia de los mismos. Sin embargo, el correo electrónico no es para mensajes urgentes. En caso de presencialidad, acude a las llamadas telefónicas. Para esta razón, estime horarios para leer y contestar los correos para evitar interrupciones en sus labores diarias. Al momento de responder, recuerde que aunque el primer emisor tenga un grupo de personas en su mensaje, no siempre cada receptor debe responder a este mismo grupo. Es el caso, por ejemplo, de las confirmaciones de recepción de los mensajes. El email no es un medio para conversar. ¡Gracias!